Gente, vamos a analizar todo lo que pasó tras el partido entre Osasuna y Barcelona con la bronca de Xavi a los jugadores y el rifirrafe que tuvo en la puerta con varios seguidores al salir del estadio. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a ver la bronca que les echó Xavi a los jugadores tras el empate contra los Osasuna. Xavi Hernández salió muy tranquilo a la rueda de prensa tras el empate contra los Osasuna, pero minutos antes mostró directamente su empado a los jugadores del FC Barcelona por el resultado obtenido. No está conforme con el rendimiento y mucho menos con la imagen que está dejando el equipo. Su cabreo fue monumental y aunque no hubo gritos, sí recados a los futbolistas que se están escondiendo y de los que no hay señales de mejoría. En Múnich el silencio fue protagonista, en el Sadar la molestia. En el chiringuito han desvelado la bronca de Xavi al vestuario. El tertuliano Darío Montes ha desvelado que a la llegada de los jugadores les esperaba el entrenador con un enfado. Un cabreo monumental, no han habido gritos, pero sí una bronca seria, un llamado de atención a los jugadores que se dejaron empatar el enfrentamiento en los últimos minutos. Una situación imperdonable que ha dejado a Xavi sorprendido y sin margen de acción. Precisamente eso fue lo que recriminó Elegarense a sus jugadores. Siempre según la información del chiringuito, Xavi no ha entendido nada de lo que hicieron los culés al final del partido. Y les llegó a decir que no entienden el fútbol y que hay jugadores que no han entendido nada de lo que hay que hacer en un campo cuando vas ganando. Un palo directo del entrenador azulgrana. En rueda de prensa Xavi dejaba claro que las cosas están lejos de estar bien y eso no es un secreto para nadie. Al Barcelona le falta todo en el campo y fuera también. Si no fuera por los jóvenes, la historia sería más dramática. El Elegarense dejó titulares como no nos sale nada o que nos cuesta defender y que el problema del Barça es no saber jugar en campo contrario cuando íbamos por delante. Así lo dijo. Ni él mismo se explica el motivo de las grandes carencias del equipo. El empate contra los Asuna no ha sido el único palo del Barça recientemente. El equipo viene de dos derrotas consecutivas. 0-1 ante el Betis y 3-0 contra el Bayern. Además de la eliminación de la UEFA Champions League, los azulgrana jugarán la Europa League. Competición que no disputan desde antes de la era Messi y la situación es como poco dramática o precaria como dice Xavi. En Liga los azulgrana parecen descolgarse del campeonato mientras el Barça lamentaba un nuevo pinchazo. El Real Madrid celebraba una nueva victoria en el campeonato doméstico en el derbi de la capital para ser aún más líder de la clasificación. Ya son 18 puntos de ventaja sobre los culés y apenas estamos en la segunda semana de diciembre. Y es que la bronca de Xavi a los jugadores no fue el único momento de tensión tras el partido, sino que además por su parte el presidente Joan Laporta se las tuvo con un aficionado. A la salida del estadio del Sadar, donde el Barça solo pudo, como decimos, conseguir un empate contra Osasuna, el presidente Joan Laporta se vio involucrado en un incidente con un aficionado que le insultó cuando se disponía a coger el coche que debía trasladarle al aeropuerto. Diversas cámaras de televisión y periodistas recogieron imágenes de unos momentos tensos con los servicios de seguridad del club empleándose a fondo y en los que se escucharon insultos. Nada más concluir el partido cuando el dirigente y las distintas personalidades del club se han acercado al coche que les estaba esperando fuera del estadio, un aficionado le gritó a Laporta a ladrón más que ladrón en repetidas ocasiones, a lo que el presidente le respondió llamándole hijo de puntos suspensivos. Personas cercanas le pidieron a Laporta que no entrara en las provocaciones. El presidente trató de no avivar más la situación y después de hacerse algunos selfies con otros aficionados, terminó por subirse al coche y abandonar las instalaciones de Osasuna. Y es que aquí podéis ver cómo Sports 3 se hace con Twitter de esta alta tensión que hubo al finalizar el partido en los alrededores del estadio de Osasuna, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos ahora a hablar de las palabras de apoyo de Luis Enrique a Xavi Hernández. Luis Enrique lo tiene claro, Xavi necesita tiempo y confianza para darle la vuelta a la difícil situación en la que el Barcelona está ahora mismo, especialmente tras el empate ante Osasuna en el Sadar. Yo al Barcelona le veo mejoría, hay que darle confianza a Xavi, llevará tiempo, pero menos de lo que piensan los demás, expresó el técnico asturiano que insistió en que la temporada es muy larga. Además el seleccionador de la Roja tuvo palabras de elogio para el Real Madrid de Ancelotti, cuyo inicio de temporada reconoció ha sido fantástico, esto es muy largo, seguramente la liga estará mucho más disputada de lo que pensamos. Fanjolus Enrique en declaraciones a Movistar Plus antes de que arrancara el Real Madrid Atlético en el Santiago Bernabéu. Vamos a hablar ahora del próximo partido del Barcelona que va a ser ni más ni menos que en Arabia Saudí. La expedición del Barça salió rumbo a Riad para enfrentarse a Boca Juniors el próximo miércoles 14 de diciembre en un encuentro no oficial. La principal novedad será Dani Alves que se estrenará de azulgrana desde su regreso a la ciudad condal. El lateral brasileño podrá participar en el partido conmemorativo por la muerte de Maradona. A falta de estrellas en un Barça de capa caída, Alves trae la alegría que se le acostumbra y será el principal objetivo de las cámaras en Mirsol Park. El último enfrentamiento que disputó fue con la selección de Brasil frente a Perú, en el que salió desde el banquillo para jugar 27 minutos. Tras tres meses sin disputar un encuentro, la afición barcelonista está expectante por ver qué nivel ofrece Alves. Además de los habituales del primer equipo, han viajado más futbolistas del filial. Iñaki Peña, Yugla, Valdé, Ilías, Álvaro Sanz, Comas, Mika Mármol, Mateus y Guillem Jaime, a los que hay que sumar los ya titulares Nico y Gabi, de los que no están lesionados. Tan solo se ausentará Eds Abde por problemas burocráticos. Y es que aquí podéis ver cómo el Barcelona anuncia precisamente el viaje a Riyadh. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!